En el escenario Colombia de Ciudad del Río, además de toda la programación cultural, hay zona de comidas y la presencia de Hecho en Paz, un espacio para la inclusión y la paz, donde los emprendedores que hacen parte del proceso de paz nos muestran sus productos y servicios. En el evento Hecho en Paz del escenario Colombia, las víctimas, los reincorporados y pospenados se tomaron este espacio para mostrar y vender sus emprendimientos. Entre comida y artesanías, buscan llevar un mensaje de paz e inclusión. Nos sentimos muy agradecidos con la institucionalidad, con los medios que nos han acompañado en todos estos eventos, porque es una muestra del compromiso que ellos tienen y ese grano de arena para ellos estar aportando a este proceso. En esta feria también se disfruta de los sabores de nuestros corregimientos, en la que más de 40 emprendedores por día vendan los sabores tradicionales de nuestro departamento. Eso dinamiza la economía de los hogares, porque nos visibiliza ante la ciudad, porque nos empodera, porque nos hace que cada día produzcamos más. Asistentes internacionales también hacen presencia en este escenario que representa la inclusión, la paz y el talento antioqueño. Uno se siente como en el país de uno, pero mucho mejor, porque aquí realmente nos dan la oportunidad de ser parte de ustedes también. Usted podrá disfrutar de la programación de Escenario Colombia, que aparte de música, trae inclusión por medio del evento Hecho en Paz, hasta el próximo 14 de agosto en Ciudad del Río. Telemedellinenses, anoche se llevó a cabo la segunda semifinal del Festival Nacional de la Trova, un momento donde las mejores mujeres y hombres de este referente antioqueño hicieron gala de todo su talento. Más de mil personas continuaron disfrutando de los más creativos y talentosos trovadores del país con la segunda semifinal del Festival de la Trova Ciudad de Medellín. Los más jóvenes se robaron el protagonismo, desbordando toda su agilidad mental y su capacidad artística para presentarse en la tarima del escenario Conexión. Están en una plaza llena de gente, a la expectativa de lo que usted va a decir con lo que va a salir, es la mejor sensación de improvisar. Uno se siente muy, muy emocionado, incluso hasta nervioso, uno al ver gente con un talento tan impresionante como todos estos muchachos. Con las diferentes modalidades de trova que se vivieron en el escenario, los asistentes disfrutaron y animaron al segundo grupo de semifinalistas. Excelente, todo muy bonito, muy agradable, mucha gente. Fiel seguidor de la trova, del talento, llevo dos noches aquí apreciando todos los trovadores y espero estar mañana aquí en la final. Es el peor enemigo del mundo del repentismo. Los cuatro clasificados de la segunda semifinal fueron Alacrán, Yanka, Pinocho y Caballo. Hoy se disputará la gran final con ocho trovadores. Anímese para que asista al escenario Conexión en el Parque de los Deseos, que tendrá programación desde la una de la tarde y a las siete de la noche iniciará la final, en la que se consagrará el nuevo Rey Nacional de la Trova. ¡No se lo pierda! Si están pensando en subir este fin de semana a disfrutar de las fincas y lleteras, presten atención a la siguiente información sobre el transporte público y particular. Lo primero que usted debe tener en cuenta si desea subir a Santa Elena el fin de semana es que a partir de la una de la tarde del domingo 14 de agosto, solo podrán ingresar en vehículo particular los residentes del corregimiento, quienes con antelación solicitaron un permiso especial a la alcaldía. Para el día sábado no tenemos ningún tipo de restricción. Hemos habilitado varios parqueaderos en el corregimiento. Está un parqueadero privado que es el Burrito y el parqueadero Grajales en Mazo vía hacia el Parque Arbí. También lo hemos habilitado para el día sábado y el día domingo. Y quienes nos desean visitar, compartir todo el proceso de elaboración de la silleta en vehículo particular lo pueden hacer el domingo en la mañana, ya que a partir del mediodía es que empieza la restricción de vehículo particular. Sin embargo, tanto el sábado 13 como el domingo 14 y el lunes 15 de agosto, el transporte público hacia Santa Elena funcionará a las 24 horas sin ningún tipo de restricción. Está habilitado 100% el transporte público, el cual prestará su servicio 24 horas. No solo tras ACOP, que es la empresa de transporte de Santa Elena, sino también Río Negro y desde Envigado hay unos puntos de acopio para que visiten a nuestros silleteros. Más de 1.600 personas, todas habitantes de Santa Elena, recibieron el permiso especial para circular por el corregimiento en vehículo particular. El escenario Colombia tendrá su cuarto día de programación con artistas musicales como Mauro Castillo y Raycon, DJs, humoristas y grupos de danza. Toda la programación iniciará desde las 2 de la tarde en Ciudad del Río, con entrada libre hasta completar el aforo. La música rock también tendrá su espacio en la Feria de las Flores. Prográmese porque en el Aeroparque Juan Pablo II la programación iniciará desde las 12 del mediodía, con artistas como Margarita Siempre Viva, Ira, La Toma y Don Teto. El 22º Festival de Cuentería Entre Cuentos y Flores tendrá una programación especial dedicada al pueblo paisa. No se lo pierda en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob desde las 11 de la mañana. El Parque Juanes de La Paz seguirá vestido de flores, con una programación desde la 1 de la tarde en la que estarán presentes diferentes artistas y grupos artísticos de danza. En la ciudad seguirá sonando La Trova, con el Festival de La Trova Picante en su octava versión, con artistas como John Jairo Pérez, Loquillo y la invitación especial de Joaquín Guillér. Todo esto desde las 7 de la noche en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor. Y nos despedimos de ustedes desde aquí, desde el Parque Gabo, nuestra casa, desde las instalaciones del Canal Tele Medellín con este Festival a Motor. Señoras y señores, pueden venir hoy y mañana a disfrutar los mejores vehículos, las mejores motos y un ambiente sencillamente espectacular. Vámonos, Santi. ¡Nos fuimos! ¡Chao, chao! ¡Nos fuimos!